Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo una plantilla, sé que vamos a descansar un poco de los tradeos el día de hoy, siempre les traigo tradeos, 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 y pues hoy los tradeos son para algo, para conseguir monedas, y las monedas son para gastarlas en el juego, gente. Así que les voy a traer una buena plantilla para comenzar, es una plantilla, a mi me costó más o menos 250 mil monedas, igual los precios de los jugadores ahorita los checamos, pero es una plantilla bastante buena, bastante competitiva, obviamente ustedes pueden ver mi récord y tengo 26 victorias y 61 derrotas, pero de 61 derrotas como 50 han sido que me salgo de los partidos en Division Rivals, no, en Squad Battles, para el tema de hacer química para los CBCs, para que sea más fácil, pero las 26 victorias en Division Rivals gente no ha perdido ni un solo partido con este equipo, créanme, ahorita van a ver los números y se van a dar cuenta que esos números son de equipo avasallador. Este sería el plantel, no juego con esta alineación, les voy a enseñar primero las tácticas, de fondo en algunos momentos, cuando está hablando de los jugadores les voy a poner clips que tengo sobre los goles y tal, son bastantes buenas cartas la verdad, todas, todas, son bastante buenas cartas, como ven tengo ahí 200 con los Ansu Fati que compré y tal, tengo en torno medio millón, y no sé qué comprar porque son demasiado buenas las cartas, por ahí cambiar tal vez a Héctor Herrera por Tomás Partey, pero no veo mucho cambio también, la verdad, juego con 4, 2, 3, 1, sé que este año puede que no sea la mejor formación, pero con este equipo también perfectamente puedes jugar con la 4, 2, 2, 2, poniendo a Lozano y a Caputo delanteros, Fernandez, Chivanda derecha, Banda izquierda, Dembele y pues lo demás igual. Yo juego con esta formación para ir agarrando nivel y poco a poco le voy a ir moviendo las tácticas, las tácticas no se las recomiendo todavía que las copien porque no las tengo perfeccionadas, es simplemente equilibrados por defecto prácticamente, nada más en tiros de esquina y tiros libres les bajé porque yo casi no suelo rematar de cabeza y aunque se remate bien o mal este año, que se remata bien, no es necesario tener muchos jugadores, si vas a rematar bien, con un solo jugador puedes rematar de cabeza, no ocupas tener 5 jugadores como en la vida real, aquí en FIFA con uno y con que se la mandes a ese puedes rematar bien. Instrucciones, esto es importante, este año para mi es muy importante quedarse atrás al atacar con los laterales y que tengan adelantarse, porque este año el juego por banda es muy muy brutal, los triangulados a la banda son muy chetados, entonces es muy importante que tengan esto y sobre todo yo recomiendo laterales rápidos. En los pivotes quedarse atrás al atacar y cubrir el centro es todo, este año no creo que cortar líneas de pase sea tan importante, porque al ser manual, cuando tú te desmarcas a tu delantero lo puede ser manual, eso de que te corte la línea de pase solo puede hacer que se te coloquen los contenciones, así que yo veo mejor que lo dejen en equilibrado, nada más quedarse atrás al atacar y cubrir el centro. Y adelante, honestamente no les tengo puesto nada más que a entrar al área por los centros al Chucky, porque me gusta que entre el área, pero de en vez lo tengo por defecto, caputo eso sí, al delantero sí le pongo quedarse arriba para que siempre esté bien colocado, y como es un delantero rematador quedarse en el centro y ganar la espalda para que me esté picando constantemente el espacio, sería todos los roles, pues también los tengo por defecto, no he movido esto. Bernadette es el que mejor tira los tiros libres, eso se lo puede decir, he marcado por ahí unos par de gols de tiro libre con él. Voy a empezar a hablar del equipo, empezamos con Neto en portería, un portero bastante confiable, 5.000 monedas me costó a mí, muy buen portero, es de lo mejor que he probado en cuanto a porteros este año, pero igual los porteros la mayoría momentan errores este año, así que aquí pueden poner el que es de química. Malkuit, 2.600 monedas, ahorita está como por 1.000 monedas esta carta, es sorprendentemente buena esta carta, igual, gente, el precio es pasta en el título, puede que me haya equivocado el precio y no cueste 300k cueste menos, voy a poner el precio total de la plantilla en el título. Malkuit, 2.600 monedas, es muy bueno, gente, honestamente es muy bueno, aunque tenga medio en defensiva, de la línea defensiva obviamente es un jugador más flojo, pero aún así no me ha cometido ningún error, la verdad, lo único que a veces adelanta un poco, pero como le tengo que darse atrás a atacar, lo puedo cubrir bastante bien, igual es un jugador cumplidor, no es un jugador super top. Ojito, Luis Felipe este, me costó 5.300 monedas, es espectacular, no sé si es porque lo tengan con ancla, es espectacular, gente, no desentona para nada con Militao, que Militao es una bestia, o sea, no está al nivel de Militao, pero no desentona, no notas la diferencia cuando controlas uno a otro, o sea, no notas una diferencia brutal, me refiero, la diferencia es cuando tú no las controlas, que Militao se posiciona un poco mejor, pero Luis Felipe es espectacularmente bueno, sobre todo me sorprende, cuando tú tienes el balón en los pies, es muy, muy hábil, no es de los centrales, todos los que vayas a perder el balón, es muy buena carta, recomendado 100% para empezar. Militao me costó 20.000 monedas, con sombra, los donde hay pie, es simplemente una bestia, gente, una bestia, he probado a Joe Gómez, me gustó más Militao, he probado incluso a probar inglés ya, Militao, tengo que decir que me gustó un poco más, este Militao es espectacularmente bueno, en los goles que les voy a poner, van a haber algunos juegos en los que empieza, sobre todo creo que el primero o segundo gol de los clips, empieza con un corte a la defensiva de Militao, y si defiendes con R1 y círculo, o R1 y B, este año hace una entrada fuerte, Militao las hace espectacularmente bien las entradas, recomendado 100% Militao. Gaia, bastante buen lateral, bastante cumplidor, me gusta que tiene 4 de skills, eso le da un plus brutal, y como lo tengo con columna, le sube la defensa, que se nota, la verdad este año los tíos de química yo siento que se notan bastante, 5.000 monedas, no está al nivel de Mendy, si les llega para Mendy yo recomendaría poner a Mendy, que sí es mejor la verdad, pero cumple, se cumple bastante bien. Luego Bernardeschi, Bernardeschi es muy bueno, 5 de skills, zurdo, 3 de pie débil, me encantó, vean, 12 partidos, 13 goles, 10 asistencias, es mi MSO, regatea, que da gusto, se siente súper ágil, para este año los jugadores que suelen ser muy pesados, la mayoría de jugadores, este jugador se siente a otro nivel, a otro nivel en cuanto a agilidad, se siente muy ágil, está muy bien hecha la carta en el tema de que es muy ágil, las skills muy divertidas con él, buen pase, el tiro tal vez puede ser lo más flojo del jugador, pero pues es un jugador de mil monedas gente, es una gozada, no es nada lento en game, es muy buena carta, no es débil en el aspecto de que lo empujan y le quitan el balón, es muy buena carta, muy buena carta, recomendado 100%, luego Marcos Llorente, este es mi primer pivote, 8 partidos, 2 goles, 4 asistencias, es un pivote, para un pivote está bien estos números, le puse ancla, bueno lo compré con ancla, está bien, 12.500 monedas, ahorita está creo que por no se mira en Xbox, en play si subió como a 18.000, elevado a elevado, es de los mejores pivotes baratos que he probado, por el ritmo, la defensa, el físico, el regate, tiene todo, todo arriba de 74, son números espectaculares, pero una carta que te vale 10.000 monedas, esta carta se ha ganado mi equipo, la tienen que tener su equipo para empezar, a no ser que tengan un equipo ya de un millón de monedas, esta carta tiene que estar gente, es el mejor pivote barato, honestamente creo que nadie tiene dudas de eso, luego Lozano, Lozano para mí es la mejor carta IF que ha salido por menos de 100.000 monedas, es 70.000 monedas, vale, 12 de partidos, 3 goles, 4 asistencias, para jugar en banda está bastante bien, es muy buena carta, se siente súper rápido, lo cual ayuda mucho este año, y aparte de eso, no se siempre va a maximin este año el oro normal, maximin a pesar de ser rápido, pierde mucho el balón porque la larga bastante, este Lozano no, siempre tiene muy buen control de balón, muy buen regate, el tiro es bastante bueno, para estas alturas de juego es bastante bueno, sobre todo si le pones marksman, que le puse yo, el pase por ahí puede ser lo más flojo que tiene, honestamente hay pases que si te falla, para ser honesto, pero en todo lo demás es espectacular, y por 70.000 monedas me parece una carta IF de locos, este Lozano, de locos, luego, vamos a ir con el otro pivote que es Ecto de Herrera, el segundo pivote, sé que estoy diciendo los jugadores un poco en desorden, pero es porque es para la química, los tengo así, elevado, elevado también, la estatal más baja es el ritmo, y es 71 de ritmo, son números brutales, aquí obviamente se pueden comprar a Partey, yo se lo recomiendo, si pueden tener a Partey, es un poco mejor honestamente Partey, pero, aún así este Ecto de Herrera, yo lo compré porque es muy barato, vale 2.500 monedas, y en su momento, fue el primer equipo que me hice, con las primeras 200.000 monedas que tenía, es muy buen jugador, nunca me ha desentonado, tiene 7 asistencias en 12 partidos, el pase de Ecto de Herrera, créanme, es muy bueno, muy buenos pases filtrados da, y se incorpora súper bien al ataque, lo único es que a veces, el ritmo se nota la diferencia, cuando toca jugar contra rivales rápidos, el ritmo es lo único, pero lo demás, no desentona para nada, créanme, es una bestia, es muy buen MC para comenzar, es muy bueno gente, simplemente es espectacularmente bueno, vamos a dejar a Dembele para lo último, vamos con Caputo, Caputo es una carta que cuando salió EVE, en el análisis, yo sé que muchos no viven ese video, por eso yo no seguí subiendo análisis de Team of the Week, porque no se recibe el apoyo suficiente, pero yo les dije que es una carta que deberían de usar, porque tiene números muy buenos, y yo sé que muchos ni siquiera le prestan atención a eso, cosas así, vean, 12 partidos, 24 goles, 7 asistencias, esos números para un delantero este año son espectaculares, una carta EVE de 11 mil monedas vale, bueno ahorita creo que está por 14 mil, pero en su momento había salido un sobre, pero estaba por descarte, sé que no tiene 4 skills, pero tiene 4 de pie débil, elevado en ataque, bajo en defensa, que para mí, para un delantero es muy importante, vean, yo le puse cazador, pero aún así sin cazador, vean ese test de ritmo, tiene 86 de ritmo, el tiro tiene 83, 83 de tiro ahorita, para los delanteros, es muchísimo gente, el pase corto cumple, y la verdad el pase, a pesar de tener 66 de pase, nunca he notado que de un pase mal, o sea, noto que está el nivel del chukilosano en contra el pase, regate, es bastante, bastante bueno, no pierde, no tiene muy buen control de balón, no le falla la verdad, la compostura, es muy buena carta, fuerza cumple bien, por ahí lo único que el remate de cabeza, sí le falta un poco, porque no es el más alto, pero tiene tiro colocado, que es un plus brutal este año, que saben que los tiros colocados están muy chetados, es una carta brutal gente, brutalmente buena esta carta, yo sé que muchos no me hicieron caso, esta carta para comenzar en FIFA, si no tienes un equipo de 500 mil monedas, es una brutalidad, créanme, es una brutalidad delantero, no he tenido problemas con este equipo, para ganar todos los partidos jugados de Rivals, luego tenemos aquí al Mosquito de Embele, puede ser el jugador que más me ha decepcionado, porque por 68 mil monedas, es prácticamente el segundo jugador más caro, solo detrás de Lozano, esperaba más, y me he rendido peor que Lozano, 12 partidos, un gol, 5 asistencias, no es mala carta, tengo que decirlo, no es mala carta, tiene 5-5, pero lo que noto con este Mosquito, es que se siente rápido, pero el tiro si se siente bastante mal, no sé por qué, tiene solo 2 puntos menos de tiro que Lozano, pero se siente muy mal el tiro, y eso que los dos tienen Marsman, el pase si se siente bien en game, la verdad el pase está normal, regate bastante bien, pero la falta de fuerza también se siente, cuando te toca contra cualquier central que ya tenga, contra un Militao por ejemplo, ya lo desplaza bastante fácil la verdad, yo como saben, si vieron el video del tradeo pasado, compré varios Ansu Fati, entonces le di una probada, Ansu Fati es muy rápido y tal, pero este Dembele, por el tema de las Clips, que este año regatear es bastante importante, sí es un poco mejor, pero me decepcionó, por la expectativa más bien de la carta que tenía, sobre todo, pues yo creo que las que todos pueden meter en sus equipos, es Llorente y Militao, estas dos cartas valen cada moneda, este Militao creo que ya está como por 40k, vale las 40k, es brutalmente bueno Militao, luego Llorente, bastante bueno, también es para mí el mejor pivote barato que hay, en un segundo nivel, sobre todo por el tema de Química, que es más complicado hacerles Química estos dos, Lozano y Caputo, son unas bestias gente, los dos, Caputo, vean esos números, 12 partidos, 24 goles, 7 asistencias, es muy, muy buena carta, y Lozano, sé que no parecen números tan buenos, pero en game da un juego que, de locos gente, de locos, las contras, es muy, muy buena carta, muy buena carta, les recomiendo estas dos, son espectacularmente buenas ambas, y un jugador que encontré, Chetadillo, que la verdad está aquí por la Química, pero cuando Lucé me sorprendió, es este Luis Felipe, no es de esa, no es como Militao, Llorente, Caputo, Lozano, que para mí lo tienen que tener, sí o sí, si tienen un equipo de menos de medio millón, pero es una carta, este Luis Felipe, que lo encontré bastante bueno, así que si tiene un equipo barato, en plan, esta carta, yo creo que ya debe andar por mil monedas, mil doscientas, tiene un equipo de unas, no sé, mil monedas, ciento cincuenta mil, yo creo que la deberían de meter, porque te rinde fácil, con jugadores, contra equipos de un millón, que es bastante buena carta, y pues bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten en suscríos, para que se vean más videos, no olviden de suscribirme en Twitter, que está en la descripción, en Twitch, que también está en la descripción, y por favor gente, suscríbanse al canal, para seguir siendo más videos de FIFA 21, y pues bueno gente, hasta aquí está el video, y hasta la próxima.